¿Tú qué haces? El perro se detiene, le enseño al que ahora le canto yo En el pasado, no sabía La cima que asó a mi, gente y cultura traicionó Desde morro comencé a hacer mi propia historia Mis primeros pasos los llevo en mi memoria La libreta me comporta conforme a mi trayecto Desde que inicié hasta donde voy por el momento La vida me ha golpeado pero nunca me he rendido Mis primeras palabras no me daré yo por vencido Había yo crecido, perdido varias cosas pero nunca he mirado el cielo rosa La vida es flaca cosa pero estoy contento con lo que elegí Desde que nací pensé como un MC Es así que aprendí, aprendí, aprendí a sobrevivir Desde pequeño he soñado con ser un buen MC Los sueños si se cumplen pues por fin lo conseguí Seguí así desde mi corta edad, aquel pequeño que en su habitación se ponía a rapear Mamá y papá decían que era vandalismo, si estoy en esto siempre será por mi mismo Pero debo de seguir para ser mucho mejor Hacer un buen hip hop con el don que Dios me dio El que nació en su habitación y en la calle se crió Vivió dentro de su libreta mente infantil pero rap en cada letra Es que yo me centro en seguir mi sueño Desde pequeño yo le he puesto mucho empeño Gastando la garganta a la muñeca al escribir Y represento al hip hop con el nombre de Rodney Entro yo por frente no por puertas traseras En la carretera calaveras el paisaje Me hundo en los sueños por un gran paraje Es aquel pasaje de una larga historia que llevo por mi juventud memoria Las obras de la vida los hechos me respaldan Mientras que mucha gente como amigo da la espalda Desenvudo yo mi espada pero es de doble filo Pues se rompe aquel frágil hilo Tan solo le digo y le susurro al viento Que miedo porque no soy perfecto Respeto a quien se lo merece Pero en ocasiones la miseria crece A veces es estrés lo que te hace perecer Pero de los errores debemos de aprender Y miro quien de la palabra carpendien Y solo a quien cuando yo me siento bien Pues miro por la vida me he metido en líos Y he encontrado la salida Mis cenizas llenan de lodo pero Ayer pensaba en el amor Hoy pienso mas en odio Quizá mañana olvide todo lo que escribí en el folio Porque el tiempo pasa y olvidamos hechos Olvidamos caras como olvidamos pechos He hecho que mi vida no se hunde en llantos He hecho que personas oigan este canto Porque el tiempo pasa de forma sagaz He conocido gente y otras que debo de olvidar Para ayer a pie Hoy a dos ruedas Quizás mañana a cuatro Sin que me atrapen cuerdas Acuerdas de las hipócritas personas Mas nunca me he dejado ni caído en la lona Y aquellos papeles que se llenaron de mis pensamientos Y muchas veces que inhalé su aliento Y ahora siento que voy con manos vacías Pero mira que la vida es mía Soy un naufrago que vaga por la autopista Las cosas no son como se ven a simple vista En vista que vivo en un mundo tan corrupto a cada hora de este día Siempre está de luto Tan solo me pregunto que cuando acabará Pues este sufrimiento algún día terminará Babilonia reina de este mundo con dolor Pues vivo en una gran contaminación Tristezas, hambrunas Muy cara las vacunas Ciudades en la luna Muy densa esta bruma Gracias a la delincuencia Un niño de seis años La muerte ya presencia Y oxa de devastaciones Pero llegará el fin de todas las naciones Vivo en condiciones de un gobierno mentiroso Esperemos a que llegue el todopoderoso Vivo en las cloacas en un mundo muy apóstrofo Filosofo pues rectifico en esta era De pronto acabará la vida de esta tierra En esta capital me quieren decapitar Pero me manifiesto y sigo la verdad Encuentro un poco de consuelo No dejo que me atrapa aquel anzuelo Me levanto si caigo para el suelo Dejo atrás el mar y un gran cielo azul Aquí no hay edificios Ni chicas en bikini Un valle y su bandera Donde todo se ve mini Los peatones son escasos Tortugas chatarra Donde te lamentan si le haces la parada Conocí nueva familia En la región norte En poco tiempo tuve mi soporte En mi pasaporte Solo un desconocido Pero dejé atrás las sirenas y los tiros Y ahora miro Que la policía reta Menos personas que van por la banqueta Tan patrióticos se sienten Solo se que mienten Niñas que a los 15 llevan bebés en su vientre Quieren que entre saludar a su bandera No lo hago y por eso Quieren que yo muera Sanguijuelas Vampiros del día De bandas y corridos Aquí es la mayoría Mi vida cambió muy drásticamente He conocido gente tan diferente Una ciudad muy chica Rumores se dispersan No es mi desierto Me lo dice Mi corazón de persa Soy presa de este pequeño ogro De un lugar a otro Lo que en mi vida logro Comienza un día común Pero ya nada es como antes Aunque de pensamientos Nunca estoy distante Apartado de la sociedad Que tanto da de palos Tengo días buenos Y tengo días malos He acabado en mi interior He encontrado que hay infancia Ha pasado tanto esvanecido La desgracia Una vida rancia El pan lo gano con sudor Aunque algunas veces Me invade el temor Y pienso que Al polvo llegaré Que al amor perfecto No sé si encontraré Que perderé A mis familiares Pero tengo que tomar Cosas ideales Posesiones materiales Eso casi no interesa Aunque la vida Te tome por sorpresa No me la perezca Y siempre estoy atento Siempre claro Viviendo en el momento Y me siento bien Pues amigos van conmigo Ya que del gobierno Yo no estoy regido He conseguido el handicap Aquí en mi cabeza Lo hago con destreza Y bostezas En su ignorancia A las cual las cortas No les tengo tanta ansia Valen malos sentimientos Que una cara bonita Bajo circunstancias Mi rapper que vomita Un silencio mutuo Que no asusta a mi persona Vago por la vida Por una violenta zona Se embona cada trazo Acaso hay que salir Es aquella esencia Que ya no he de sentir Hay hipócritas Pues ya no soy confiado Una vez confié Todo se dio por acabado Cada palabra que se labra En el firmamento Cada que me siento Y vuelo junto al viento Mi nombre en la pizarra Como un reo Me sentí Sentado en alfavelas Viendo mi vida seguir Ropa en el tendedero Certero como flecha Paredes que marcan Cada una de las brechas Mi rumbo yo lo marco Pues no soy comercial Escribo lo que mi ente Quiere aportar Y que mas da Pues nunca Tuve bicicleta Mi confesionario Papel en la libreta Concreta cada parte De mi en este folio Pienso nuevamente Pienso nuevamente Sin recopilatorio El salario Casi nunca alcanza Antes llevaba Una vida mansa A tiendas Caminaba Por todo el umbral Ahora por aceras Ya no tiendo A tropezar Y caminar Y caminar Y tan solo siento El efecto en el viento Se me va el aliento Nunca viajo lento Pero pienso en el futuro No se como Pero Atravesare yo cada muro Juro sobre Cada linea de papel Que si yo me caigo Me levantare Busco mi remaso Entre cada hondura Empiezo a cavilar Y la libreta Me susurra El monígrafo murmura Sobre mi pasada infancia Las ansias de tener El juguete de la televisión Nunca he tenido Mi propia habitación He tenido Que buscar todas las cosas He ganado libertad Me he quitado las esposas Mientras que no siento aquí Ningún despojo Pues el rap No es para los flojos Ya estamos cansados De su represión Tanta guerra por su causa Inocentes a prisión No veo ninguna acción Solo puercos uniformados Que cierran la boca Solo por 10 centavos Patrullas las calles En busca de mordidas Golpeas a inocentes Y no te dan lo que les pidas Espías del sistema Que merman a los niños Cuando ven que a sus madres No las tratan con cariño Suicidios Bajo sus heladas manos Hambrunas Para todos mis hermanos Ya estamos cansados De su marginación Levantemos el puño Esto es revolución Eres tú la que me acoge Cuando comienza el frío Eres la que me adoptó Cuando solo era un niño Con cariño guardas Todos mis secretos La que me ayuda A sobrepasar mis retos Eres tú quien me aliviana Cuando estoy frustrado Quien me susurra Cuando todo ha mejorado Me has entonado Eres parte de mi ser Me has encantado tanto Me haces tú crecer A ver Que la nostalgia Se puede acabar A ver qué tristeza brinda Con la soledad En cada track Tú tan solo me hipnotizas Eres la que danza Al ritmo de la pista A pesar de todo Siento yo tu ausencia Pues tu presencia Se ha clavado en mi conciencia Y es una diferencia En esta fecha Nunca me sofoco Déjame decirte Que me traes bien loco Esa historia empieza Con una relación En un lugar remoto Se clava el corazón Ella enamorada Pero el chico tiene novia Solo amigos Es una cosa obvia Ella se aleja De aquella ciudad Pero al chico No lo puede olvidar Problemas en su casa La chica siempre llora Pero a uno Le ha llegado Esa hora Conoce otro chico Y todo marcha bien Se enamora Más que la primera vez Al cabo del tiempo Esa relación ya falla El chico le pide A ella que se vaya Ella destrozada Se empieza a suicidar Un amigo Que la pudo ayudar Que le dijo Que la vida puede seguir Que no hay Que no hay Que no hay Porque sufrir Son unas de tristeza Que pinta esta pieza Mi alma está tiesa Es presa Que este tonto amor Fue un error Pasar mis días contigo Simplemente Ahora te lo digo Sigo por el camino Que tu me habías guiado No decir Un te amo Al menos Que estés enamorado He pasado al pasado Pero miro hacia el presente He tratado de sacarte de mi mente Me vuelvo yo demente Si tu no estas aquí No por favor Aléjate de mi Que me darán ganas De darte un abrazo Así que ahora Me miro al ocaso Seguire yo por mis pasos Seguire hacia adelante Con mi nota Con mi nota muy constante Pues romántico Si Pues romántico es mi arte Es el Rocni R-O-C-K-N-Y En la Soil Records S-O-I-L Con la S-P-C-C-R-U Salpicando rimas Hermanos Presentamos Marcando pasos Desde Iguala a Guerrero 2012-2013 Va Aquí lo tienes Para todo Acapulco Para todo Iguala Chilpancingo Otasco Y todo Guerrero Ahí va